A cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la movilización que partió del Ángel de la Independencia rumbo a Los Pinos mantiene el espíritu de los jóvenes, pero decae en fuerza emocional. En la diana cazadora, finalmente a las 16 horas, los vehículos se desviaban por las laterales de Reforma y Sevilla. Los contingentes de manifestantes fueron apareciendo por grupos numerosos, hasta rodear por completo la efija inaugurada por Porfirio Díaz. Sin acontecimientos de desorden y en una vía pacífica, los inconformes se instalaron en el cruce de la calzada de Chivatito y Paseo de la Reforma, alrededor de las 18 horas. Un útrido cuerpo policial resguardó la calzada de Chivatito de manera preventiva, esperando que los desmanes vinieran en cualquier momento. Sin embargo, la paz reinó inclusive terminando el encuentro que también tuvo la presencia de los padres de los normalistas. ciudades. Politizando con los padres de la甜ie y segunda 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 La segunda 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 segunda. EstraftCT Storiesmpy M Betasito M Betasen y En Catarca